qué tal incondicionales sean bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más en este vídeo estaremos comparando a la selección argentina contra la selección peruana por su parte este partido argentina jugó contra paraguay donde no mostró el mejor rendimiento de su selección empatando 1 a 1 con gol de penal para los paraguayos ejecutado por ángel romero y el empate para argentina con gol de nicolás gonzález por otra parte la selección peruana viene de hacer el peor partido en mi opinión de las tres jornadas que ha jugado se vio una selección sin ganas de ir a por el partido donde chile fue totalmente superior gracias a la figura del partido fue arturo vida el único rescatable de perú fue andré carrillo estuvo jugando un partido malo en el primer tiempo pero en el segundo tiempo andré carrillo supo sacarle provecho a su calidad como jugador tratar de remontar el partido sin embargo no fue suficiente para poder anotar el gol del empate o anotar el gol del descuento así mismo la padula también será otra incógnita porque no sabemos si será titular o careca seguirá apostando por ruidías que no ha mostrado el mejor rendimiento a nivel selección para esta comparación usaremos las dos plantillas titulares que jugaron sus respectivos partidos en la jornada 3 no olvides suscribirte y dejar tu like en el vídeo esta manera nos indica que te gustan este tipo de vídeos y nosotros con mucho gusto lo seguiremos haciendo déjanos en los comentarios también qué selección o de qué tema quieren que hablemos los próximos vídeos el portero es una posición importantísima en el equipo donde los arqueros deben tener confianza para poder salvar al equipo por si en alguna ocasión la defensa falla el portero titular de argentina en el partido pasado fue franco armani el argentino durante este partido no pudo hacer nada ya que ante el penal que le cobraron a paraguay terminó convirtiendo y los puso por delante sin embargo esto no quita que sea un buen portero es un portero con experiencia ya que tiene 34 años y el momento que está pasando a nivel futbolístico lo ha llevado a que lo convoquen para jugar en la selección argentina su valor según la plataforma transfer market es de 6 millones de euros por su parte en perú el arquero es galece tampoco pudo hacer nada ante el partido contra chile en el primer gol vidal se lució metiendo un golazo donde galece no pudo hacer nada más que quedar separado sin embargo en otras jugadas donde quedó uno contra uno demostró ser un portero que tiene confianza es duda ya que algunos medios dicen que tiene molestia pero yo creo que sí estará apto para jugar el próximo partido que será contra argentino su valor actual es de 2.5 millones de euros en esta posición argentina le falta por mejorar está un buen rumbo de mejora pues actualmente junto experiencia pero también gente joven para darle más minutos y que se acostumbran al modo de juego ya la dura competencia que son las eliminatorias el partido pasado lo jugaron con línea de tres donde lucas martínez fue el defensor central es un buen jugador y muy joven que actualmente juega en la fiorentina de italia su valor actual de mercado es de 12 millones de euros dos compañeros fueron otamendi que creo que no necesita presentación es un jugador que jugó en el city y ahora juega en el benfica y puede aportar aún a la selección su valor es de 11 millones de euros por último por la derecha en argentina jugó lateral del river plate gonzalo montiel otro joven que es parte del recambio generacional está afrontando argentina durante estas eliminatorias con tan sólo 23 años su valor de mercado es de 8 millones de euros la selección peruana en este lugar tampoco mostró el mejor rendimiento contra chile perú mostró una defensa floja que parecía casi dormida comenzamos con trauco que casi no tiene tanta continuidad en su equipo el peruano no ha estado jugando muchos partidos en saint-et-ien y esto al parecer está pasando factura pues si bien sigue teniendo la calidad para centrar no se ve tan ágil como en eliminatorias pasadas creo que el futuro puede volver al nivel que tenía antes y poder romperla su valor actual de mercado es de 1.5 millones de euros a diferencia argentina perú jugó con línea de 4 y los dos defensas centrales fueron luis sabrán que es titular indiscutible en vélez es joven y parece ser también un buen futuro proyecto para pero con tan sólo 24 años y aunque en el partido mostró un rendimiento regular su valor de mercado es de 6.8 millones de euros su otro compañero fue miguel arauco juega en la primera división de holanda su valor de mercado es de 900 mil euros por último el lateral derecho que creo que todos conocen advíncula demuestra algunas carencias en la defensa algo que muchos no saben es que advíncula jugaba como extremo pero al final de su carrera ha ido terminando jugando como lateral derecho que más diría yo como ofensivo que defensivo pero es uno de los jugadores que poco a poco se ha sabido adaptar a esa posición su valor de mercado según transfer market es de 1.5 millones de euros en esta posición argentina el partido pasado lo jugó con 4 mediocampistas según su alineación por la parte izquierda pusieron a nicolás gonzález un joven atacante que juega en el stuttgart de alemania él salvó a los argentinos pues luego de un centro en un córner anotó el único gol que lo llevaría al empate como dije antes argentina está pasando por un proceso de recambio y acá se puede ver ya que este jugador tiene tan sólo 22 años su valor de mercado es de 12 millones de euros en el centro jugó Ezequiel Palacios este jugador también juega en la Bundesliga solo que juega para el Bayer Leverkusen es otro jugador joven tiene la misma edad que gonzález con 22 años su valor de mercado es de 18 millones de euros su compañero en el centro fue leandro paredes parecía que no iba a jugar ya que presentaba molestia pero terminó recuperándose y jugó el encuentro contra paraguay este jugador tiene 26 años y juega actualmente en el psg de francia su valor de mercado es de 20 millones de euros por último de que tiene la misma edad que paredes jugó por la parte derecha este futbolista juega en italia y su valor va en ascenso debido al buen momento que presenta su valor de mercado es de 30 millones de euros como sabemos los mediocampistas son muy importantes ya que ahí es donde se está el nexo entre los defensores y los atacantes en esta posición para perú jugó aquí no tapia youtube todos estos jugadores demostraron un rendimiento regular tirando para malo pues contra chile se vio una selección dormida casi no llegaba al arco de claudio bravo si les soy sincero no creo que gareca pondrá de nuevo aquí no creo que lo va a cambiar por cueva el partido pasado hizo dos goles pero ambos fueron anulados nueva podría jugar como volante ofensivo youtube bajaría para quedarse con tapia en una posición neutra el valor de cueva es de 3 millones de euros por otra parte tapia ya viene siendo titular en la selección peruana desde hace mucho tiene un valor de 2.4 millones de euros no jugó un buen partido pero a nivel de clubes está pasando por un buen momento en el cesta de vigo por último youtube que tampoco demostró su mejor nivel se espera más de él ante argentina el valor del jugador de cruz azul según transfer market es de 2.8 millones de euros en argentina en esta posición jugó campos que ya viene siendo titular en los partidos de argentina este jugador está pasando por un buen momento a nivel de clubes en españa y esto se puede ver reflejado en su valor pues está cotizado en 50 millones de euros con tan sólo 26 años su compañero jugó de extremo derecho es uno de los mejores jugadores del mundo rionel messi argentino de 33 años vale 100 millones de euros su valor va en descenso debido a su pero nadie niega su calidad como futbolista por otra parte en perú también estuvo el mejor jugador de la selección actualmente andré carrillo que no demostró un buen nivel en el primer tiempo pero que en el segundo tiempo supo reinventarse y tratar de atacar más el extremo derecho de 29 años vale 8 millones de euros al otro extremo jugó edison flores que figura en su equipo pero que contra chile no demostró su mejor nivel el atacante del dc united vale 4 millones de euros aquí en argentina también se puede ver nuevamente el recambio generacional pues pusieron de delantero centro a lautaro martín también poco a poco seguirá siendo frecuente de su titularidad delantero de 23 años del inter tiene un valor de 70 millones de euros en perú la cosa es diferente y hay una incógnita que no sabemos si gareca pondrá ruiz díaz o a la padula hoy días es un buen jugador pero en eliminatorias sudamericanas no ha llegado a dar destellos de calidad como así lo hace en el seattle sounder sinceramente creo que gareca pondrá a la padula de titular en menos minutos ha demostrado más que ruiz díaz el valor de la padula que fue en el evento de italia es de 5 millones de euros esperamos que les haya gustado el vídeo sin duda será uno de los grandes partidazos que nos esperan durante esta jornada 4 de eliminatorias a pesar de los precios mostrados sabemos que perú se crece ante selecciones como brasil argentina o uruguay poniéndolos muchas veces en aprietos déjanos en los comentarios qué selección crees para ti te ganará no olvides interactuar con todos los suscriptores de una manera respetuosa no olvides suscribirte dejar tu like y hasta la próxima